Del 20 al 24 de octubre tienes la oportunidad de asistir a la mayor feria de automóviles del país, donde podrás elegir entre más de 2.000 coches de ocasión y kilómetro cero con descuentos de hasta 18.000 euros. Desde tu sofá o acudiendo a nuestras más de 40 instalaciones, tú eliges cómo quieres ser atendido. Tenemos más de 10 marcas a precios increíbles. Gracias.